¡Suscríbete al canal! Así que... Chicos, ¿muy difícil o difícil? Pero hostia, muy difícil. Ay, tengo que esperar a que la gente se recupere. Que la gente está herida. Pero ya que estoy, miro a ver si pone muy difícil. Tal vez debería ir una instalación roja. Solamente por... Porque es una misión muy difícil asegurada. Y ahí estoy casi seguro que me aparecerá el tío este. A lo mejor tenía que haberlo hecho antes. Toma, cebador, venga. Cebate lo que quieras. Pero hay que esperar a que la gente se recupere. Así que vamos a perder un poquito más el tiempo. Y hay suministros que coger. Cuando hay suministros que coger nunca es pérdida de tiempo. Y ahora... Las entregas aumentan 20%. Venga, más dinero. Dinero a casco porro. Voy a investigar todas las cosas. Porque sí, aunque no me hagan falta. Y lo que más es esto va a ser el tiempo. Porque no hay tiempo para investigar todas las cosas. Ya tengo bombas incendiarias. Dios, por fin. Estas están chetas. Y me gustan. El fuego es bueno. Y purifica el espíritu. Pero ese fuego me va a gustar. Le parecerán tan fascinantes como a mí. Sí, sí. Has investigado datos. Felicidades. Siéntete definitivamente orgulloso. Y ahora tengo 1300 de pasta. Y más pasta. Vamos. Dinero para todos. Regalamos dinero. Seguimos pobres todo el juego. Y de repente pasta, pasta, pasta. En cuanto ya no tienes que gastártela. Ala, se acumula. Y ahora ya no hace falta pana. La pasta. Es lo más triste de todo esto. ¡Yujú! Represalia. Represalia. Sabe muy difícil. Grisálida. Arconte. Hay arcontes. Hay una ligera esperanza de que venga. Pero una misión de represalia. No sé si pueden salir los super aliens. Yo espero que sí. Es una cosa a lo mejor un poco fea. Desear que aparezcan alienígenas chetos. Para matar a la población de una zona. Pero la misión es muy difícil sin duda. La pregunta es. ¿Quién está disponible? Tú fuera. Siempre chupando cámara. En serio. Qué afán de protagonismo. Randy, ¿por qué no tienes segundo objeto? Randy, ¿por qué te has quitado la baliza? Muchas libertades ahí. Yo no sé por qué. Está extraño. Tú fuera. Te estoy reservando. Tengo planes. Para ti. ¡Ah! Tom Hanks. Herido. Adriana Castillo. Herida. Problema. Bueno, pues... Voy a llevar otra a Franco. Solo porque sí. Es buena en las misiones de rescatar a la gente. Y supongo que vamos a llevar a Whisky. ¿Por qué no? Y ahora. A ti te tengo que cambiar el arma y todo, seguro. Vamos a ver qué tenemos por aquí, nena. Mejor haz de arma. ¿Tenemos algo siquiera? Nos queda... Sí, tenemos mamarrachadas a cascoporro. Tú vas a hacer de quedarte en guardia. Así que... Más crítico. Más crítico. No. Disparo fallidos. Esto es lo que me interesa para la gente que se va a quedar en guardia. Y va a disparar muchas veces en guardia. Y que no cueste una acción. No veo por qué no. El crítico no me hace falta. Pero te he puesto un arma. Y le voy a cambiar el color para que se distinga. Ah, sí. Verdecito. Que te pega con el traje. Simulador de combate personal te hace falta más movilidad. No te lo crees ni tú. Ok. Vale. Por lo menos ya tenemos algo. Y la camper esta. Tenemos balas especiales porque las campers con balas especiales hacen cositas. La gente se ha desequipado las cosas. No le he dado dejar objetos disponibles que yo sepa. Pero la gente se ha desequipado lo que le sale de los huevos. De hecho, ¿dónde está mi granada congelada? ¿Qué ha pasado aquí? Oye, chicos. Muchas libertades creativas nos estamos tomando, ¿no? ¿Es porque no te pongo un traje sexy que te marque los pectorales? ¿Es por eso? Que te has enfadado. La otra granada está bien. Y ahora, para la tía que va a piratear. No me hace falta el botiquín porque no voy a curar, pero se lo ha desequipado el otro tonto. Joder, qué cachondeo. ¿Quieres veneno? Te ve pinta de tener veneno en las venas. O sea que sí. Y tú tienes el botiquín curativo que solía tener Morgan Freeman, que por cierto no puede venir porque estaba herido. Pero sin embargo aquí hay otro chaleco de éstasis, nadie sabe por qué. Fuego sin duda la francotiradora. Muy buena combinación. Campear con fuego. Y... A ti te voy a poner la granada de fuego también. Porque vamos al bosque y tenemos que prenderle fuego a algo. Y alguien solía tener una MP. Te la voy a poner a ti, porque por qué no. Y ya está. Vámonos para allá. Las granadas siempre se utilizan. No sé de qué estáis hablando. Y vamos a prenderle fuego a las cosas. Y solamente me voy a poder infiltrar técnicamente con Randy. Pero bueno. Suficiente. Acabamos de saber que los alienígenas están atacando un puesto de la resistencia de esta región y no toman prisioneros. Esas personas necesitan nuestra ayuda. Así que vamos a hacer que los alienígenas lamenten haber atacado a la resistencia. Tenemos 10 alienígenas. A todos los enemigos de la zona. Y aseguren el campamento. Más dos bichos del pantano. Que también aparecen. Que descubrimos otro día que aunque no te lo pongan en la lista. Star Stand. Y ahora... Uh, tentador. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Alpen llegó con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Salvo para mí. Espero que seas bueno. Menos mal. Y espero que tú también. Porque me pilláis muy de pa... Hola. Ya no estoy en cobertura. Ya me han visto. No. Uh, si no estoy en cobertura suelen verme. Pero ha colado. Espero que tú también seas bueno. Más te vale. Bien, suerte. Dos tíos rescatados. He confiado un poco en la gente. Y a alguien le ha aparecido alguna ventaja por ahí en verde. Y no me he dado cuenta de que... Pero el caso es que no me han visto todavía. De hecho, las he perdido de vista. Pero están por aquí. Tres crisalidas. Las crisalidas, honestamente... No les tengo ningún miedo. Y tú, vas a poner una zona de eliminación. Porque es como si supiera que están aquí. Porque las hemos visto descaras. Y aunque no estoy en altura... Merecerá la pena. Pero en cuanto me mueva para acá las voy a ver. Así que... De perdidos al río. Y salidas. Uy, no me lo esperaba. Cobrar. No está muerta. Pero es una buena iniciativa. Uno de vida. No sé por qué me extraña. Esa sí está muerta. ¿Ves qué bien? El gancho. ¿Quién le importa el gancho? Podría haber tirado el gancho. Pero a lo mejor las hubiera visto. Y no reaccionaba. Si me subo al puente yo creo que las hubiera visto. Estúpidos esquivar. Vale. Tenemos dos crisalidas. Y me han visto. Una auténtica lástima. Si solamente las podía tirar una granada para matarlas a las dos a la vez. Ahí va. Si puedo. A mí me puede haber movido. Pero va. Me canso. Tenía que haberme movido definitivamente. A tomar por culo. Y los a molestar a otro. Las crisalidas no tienen nada que ver, macho. Con el primer juego. Por Dios. Qué enemigo más cansino. Y aquí. Qué enemigo más fácil. Ah. La otra Franco. Sí. Puedes ir para... Acá. No sé. No sé jugar sin bufanda. A ver si por aquí hay alguien. Se supone que había diez enemigos. E imagino que sean diez enemigos más dos hombres del pantano. Y puede que diez enemigos más dos más uno. Bicho volador. Y hay dos arcontes. O hay algún arconte mínimo. Vamos a ver que con la que he liado a lo mejor debería quedarme en guardia con alguien también. Pero bueno. Creo que esta es la última. Efectivamente. Y están todos descubiertos. Ahí tenemos otra crisalida. Bien por ella. No hay mutones. Qué raro. Pero mi Franco tiene que irse a un tejado ya. Y por mi Franco que hice mis Francos. Aunque la otra va a ser más pistolera. ¿Qué tenemos por ahí? Un soldado normal. Ni recordaba que estaban. Pero sí. Supongo que habrá algún soldado normal. Crisalida. Ahí hay una crisalida. Y el juego me lo acaba de indicar de forma descarada. El problema es que no la veo. ¿Qué vamos a ver? Crisalida. Me voy a caer en guardia que no me fío. No puedo usar el gancho. Fíjate que cosas. Pero quiero llegar a ese tejado sin lugar a dudas. Y puede que recargar si la oportunidad se presenta. Sin cobertura. Espero que no haya ningún arconte. En la vecindad. No lo hay. De hecho no veo a la crisalida por algún motivo. Si la mato con la pistola por accidente a lo mejor me oculto. Así que merece la pena quedarme en guardia. O me quedan balas. In Jonun puedes correr y quedarte en guardia. Lo cual me encanta. Y ahora ya no me apetece saber qué hay por este lado. Honestamente. Está todo mi equipo aquí. Aquí me vengo. Están los arcontes. A ver. Estos dos están muy juntos. Y uno de ellos está prendido fuego. Ya me he desconfiado pero no me fío de ese. Así que le tendré un ojo. Pero el tío que está dentro del fuego tan tranquilo. No me... Inspira a la mayor de las confianzas. Puede que sea un hombre del pantano camuflado. No mires a eso. Qué cabrón. Lo tenían todo planeado. Es el otro. Están mejorando. Era el que no estaba dentro del fuego. Eso sí que no me lo esperaba. Aunque puede que dentro del fuego también lo sea. Más ejecuciones de forma aleatoria. María Chepurnova. Con ese nombre ha muerto. No lo puedo creer. Ven. Estamos todos en guardia. O sea que tú mismo. Sé mi invitado. Pero esperaba la crisálida también. Ocho. Podría ser más. Envenenado. Me gusta envenenar. ¿Quién se ha ganado invisibilidad? Mi camper. Y ahora no sé dónde coño estará el otro bicho. Pero tener la camper invisible ahora mismo de repente me gusta. Tienes para escanear. Es cierto. No llevo al curandero. No estoy invisible porque tienes que matar en tu turno. No vale matar en guardia. Lástima. Si pudieras matar en guardia y volverte invisible sería muy buena cosa. Vamos a escanear porque es una cosa que se me olvida utilizar siempre. Pero el protocolo de escaneo no es como tirar una bolita de escaneo. Esto funciona. Robot escaneame. Ahí tenemos a alguien. Ahí tenemos a alguien. Aquí tenemos a una que estaba bajo el suelo. Y este tío es un puto enemigo. Bueno, pues. Más claro. Agua. Cojonudo. ¿Queréis una bomba incendiaria? A las crisálidas les encanta el fuego. Yo se lo digo. Pero por eso no la veía. La hijaputa se había metido bajo el suelo. Por el árbol no le voy a poder dar. Y creo que por haber escaneado. Ya no puedo moverme y disparar. Así que. ¿Quién se ha ganado una bomba de fuego? Tú. Espera. ¿De verdad? Ok. A lo mejor no sé utilizar el escaneo tanto como pensaba. Pero no pasa nada. Hemos matado a un inocente. Eso también está bien. No me fío todavía del tío que está en medio del fuego. Pero vamos. Un pequeño desliz. Es un accidente laboral. A veces pasa. De todas formas, la crisálida está muy cerca del fuego. Espero que cuando venga corriendo hacia mí, se lo coma de boca. Maravilloso. Daños colaterales. Toma. Para que no te rías. Estúpida crisálida. Mereció la pena. Ven corriendo por el fuego. De hecho, no vengas. Podemos disparar desde aquí. No veo por qué no. Bien. Me marca a los humanos en todos en rojo. Ojalá distinguiera cuál es bueno y cuál es malo. Pero bueno. Tendremos que fiarnos. Hemos ascendido. Randy. Vamos a colismear. Sé que hay enemigos aquí detrás. De hecho, es una crisálida. Por la vida, es una crisálida. Y lo más interesante de todo esto es que hay... No me fío de ti tampoco. Una cosa para explotar. Ahí. Y esa crisálida, supuestamente, no la hemos visto, ¿no? Puedo dispararle a eso sin saber que... Ya vendrá. ¿Quieres recargar? Y ya supongo que me moveré. Si el juego quiere. El juego no quiere. Ahora quiere. Bien. Buen trabajo. Cuando la cámara apunta a sitios extraños sin motivo, me inquieta muchísimo. De alguna forma. Buen trabajo. Aquí también hay otro humano. Me cago en los humanos. ¿Quién será bueno? ¿Quién será malo? No hay forma de saberlo. Según el escáner no está el rey Arconte. Oh, oh. Ese coche va a explotar. Ouch. Au. No lo sé. Si está el rey Arconte o no. Porque el escáner tiene rango limitado de todas formas. Creo que debería rescatar humanos. Sin duda. Sin duda. Y ahora no me fío de este pelo. Nada. Cero. Menos uno. Voy a dejar a dos en guardia. Y a la camper la voy a mover de una puñetera vez también. Porque no me fío un pelo. Pero voy a intentar rescatarte. Así que no hagas cosas raras, tío. Dentro del fuego. Ardiendo. No se ha jodido que ardiendo. No te mueras. Pánico eliminado. Estaba en pánico. Estaba tanto en pánico que se ha quedado dentro del fuego. Buen trabajo. Y me voy a fiar de ti también. ¿Dónde pijo estará el...? Podría haber cumplido ya la misión de rescatar a la gente si no hubiera tirado granadas a lo loco. ¿Qué cosas? Tú estás al lado del cactus. Pareces inquieto. No pareces... No nervioso. Si me vengo aquí, aquí va a haber enemigos. Sin duda. Pero puede que ande ligeramente para ver si los veo. Tengo una granada congelante, así que me siento razonablemente seguro. Mucha gente. Dos cerca. Dos al lado. Esto no suele pasar. Y tú estás muy tranquilo. ¿Cuántos hemos rescatado? Cuatro. Quedan seis. Debería dejar de matar inocentes, pero es que... Tiene el pelo azul. Que conste que os estoy vigilando. Esto espero que seas bueno. Pero no me fío de la del pelo azul. Vale, chicos. Vigilarme a una tía con pelo azul. Tiene el pelo azul, ¿os lo podéis creer? Que conste que mi primera reacción es a tirar el misil. Ah, mira. Gente normal. ¿A quién le importa? En serio. Estos enemigos a otras alturas del juego casi si no los ponen tampoco pasa nada. Del escudo me molesta un poco, pero... Cuidado con el fuego. No engañas a nadie. A tomar por culo. Granada. Me cago en el cactus. O sea, es que eres mala. Eres mala, pero mala. Pero puede que si la misión es muy difícil, a lo mejor quedan nada más que dos estúpidos enemigos. Lo cual sería un poco insultante. Mira, vamos a hacer una cosa. Puede que me prenda fuego. Tal vez. Pero merecerá la pena. Lo hemos esquivado. Estupendo. Hola, chicos. Oh, hijo de puta. Sí que está. Oh, oh. Camper, estás en posición buena, ¿verdad? En mi equipo está como el culo. Mierda, es que de repente el momento que estábamos esperando ya no me viene tan bien. Tío con la granada congelante, ¿dónde estás? Hola. Rey Arconte. Tengo que ocuparme de un asunto. No te importa. Primero. Uh, esto es gratis. Guayba. Te regalo. Para que te vayas caliente. Segundo. Y ahora me voy porque un Arconte me persigue. Dime que puedo hacer mi reacción antes que la suya. Puedo hacer mi reacción antes que la suya. Que te folle, Narconte. Esto explota. Sé que no es la mejor idea. Pero es la única que se me ocurre. Chicos. Tenemos un invitado. Ha reaccionado, pero no he visto lo que ha hecho. ¿Dónde coño está? Camper, tú eres mi as en la manga. Porque va a venir. Y no sé por dónde. Puede que esté dentro de este edificio. Pero se ha movido. Pero no lo he visto. Se ha visto un momento la reacción, pero no se ha visto. ¿Merecerá la pena gastar un turno para hacer esto? ¿Solo porque sí? ¿Y que el Arconte se mueva y me la líe parda pero yo me haya cargado dos inocentes humanos? Zona de eliminación. Sería una idea. Pero... Tengo ojo de lince. Le voy a meter el ojo de lince por el culo a ese bicho. Y lo va a disfrutar más que una estúpida zona de eliminación. La zona de eliminación solamente reacciona una vez contra el mismo enemigo. El ojo de lince va a oler por siete. Bien. Necesitamos granadas congelantes en este barrio. Así que las coberturas son para los débiles. Vamos a por ellos. Arconte, ven. ¡Deja de hacer eso! ¿Dónde pijo estás? Está inquietantemente acercándose a mí. Ya no puedo mover más a ese. Necesito tener la congelación preparada por si aparece. ¡Hola! Soy un tonto sin cobertura. Ven a por mí. ¿Dónde coño estás? ¡Ven aquí! ¿No se te ocurra irte? ¿Hola? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El dominador está reaccionando demasiado, me parece a mí, o demasiado poco? ¿Hola? Hay una posibilidad de la cual no hemos discutido todavía. Que es bastante probable. Yo creo que el juego se ha petado. ¿Por qué me deja...? Si no hubieras movido a Randy, podrías haber atacado con la camper. Estaba debajo de un techo. Tenía un porcentaje de mierda. El juego hace sus cosas... ...interesantes. ¿Puedo moverme con la reacción del dominador debajo? Madre mía, ¿qué está pasando? Si quiera no puedo darle a los iconos. ¡Guay! Tengo autoguardados. Pero por si acaso voy a crear un nuevo archivo de guardado. Porque yo creo que esto no es normal. Me está dominando tanto que me ha quitado las posibilidades de hacer nada. No puedo disparar. Bueno, no sé si puedo disparar. ¿Puedo disparar? Suena cuando le doy a los botones, pero no... Claro, no lo veo, los botones. Y no hace nada esto. ¡Guay! Tengo una idea. Rescatemos a un humano. Y tirémosle un misil a los otros dos. Solo porque sí. Tienes el pelo rosa, no me fío de ti. Repete de aquí. Puedo hacer todo lo que sea andar. Y nada más. ¿Qué cojones? Dominador, ¿puedes reaccionar de verdad? Mírame, me estoy moviendo. Más todavía. Voy a tener que cargar la partida guardada. ¡Ok! Veamos si cargo esta partida y si no cargo un guardado rápido. Pero el dominador me ha dominado, definitivamente. Me siento dominadísimo, vamos. Tanto como que no puedo hacer nada. Lo he sacado de cámara, de pantalla, y el juego no lo ha comprendido. ¡Bien! Vale, por lo menos no tengo un mensaje de reacción del dominador. Lo cual es en cierto modo bueno. ¿Y por otro lado? Puedo dominar, que era lo que quería haber hecho antes. Ok. Dominador, ¿puedes coger a mi amigo controlado mentalmente, que definitivamente es amigo mío y no controlado mentalmente? Por favor. Eso, eso, a por él. Acaba con él, dale duro. ¿Puedes acercarte y no disparar desde lejos, que es de cobardes? ¡Bien! Problema. No voy a poder hacer una puta mierda. Ven a mí. Anda, camina, muévete. ¡Deja al tío ese! Que es colega. Reciente, pero colega. ¿Me está campeando el arconte? ¿Te lo puedes creer? ¿Puedes venir? No queda nadie ahí. Otra vez. Este juego, de verdad. Vamos a cargar un auto guardado. Porque es evidente que no voy a poder de ninguna otra forma. El dominador no quiere venir y se queda eso ahí. Y esto es maravilloso. Fantástico. Vamos, me encanta. Esto en hombre de hierro, ¿qué haces? Te jode la partida. No puedes hacer nada. A saber cuándo es la última partida que sí que te deja cargar. En hombre de hierro, como supuestamente solo se tiene un archivo de guardado. Vale. Aquí todavía no hemos visto al dominador. No hemos visto al rey arconte. Vamos a dejarlo así. Y vamos a explotar dos inocentes. No. Aunque tal vez sí. La clave de todo esto fue que no hice esto. Ya veréis. Esto va a ser la solución a los problemas. Lo vamos a comprobar ahora mismo. A tomar por culo. No hay consecuencias. Mierda. Tenía el pelo azul. Múltiples amenazas eliminadas, dice. Qué cachondo. Ups. Tú eres la mala. La del pelo rusa me fío de ella. Vale. Lo que hemos aprendido hoy es que los camuflados sí que pueden aparecer sentados. O eso o es otro que no está ni siquiera aquí. Maravilloso. A lo que íbamos. Tenemos un dominador. Que nadie sabe que está ahí. Así que me parece que vamos a ignorarlo. Pero no voy a utilizar el ojo de lince. Ay, pero es que tenía la jugada antes totalmente buenísima para matar a estos dos mamarrachos. Debería controlar mentalmente alguno. Pero es que en cuanto controle mentalmente va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar. Qué dilema, joder. El problema de Randy. Que no voy a poder asomar la cabeza por ahí. No voy a poder dispararle a uno, matarlo e irme corriendo. Así que supongo que tendremos que lanzar hachazos ante la duda. Toma, pati. Guayba. Eso por lo menos ha vuelto a salir como ha salido. Le he prendido fuego con un hacha. Ah, debe ser la mejora. No me acordaba. Aunque es un poco extraño igualmente. Y luego vamos a rescatar a este tío para completar. Aunque sigue teniendo el pelo rosa. A tu casa, anda. Misión cumplida. Podemos matar inocentes según nos apetezca. Y ahora voy a intentar controlar mentalmente. A ver. Es que controlar mentalmente merece la pena. El problema es que va a disparar y puede que se pierde el juego otra vez. Pero es que es tentador a más no poder. Voy a controlar esta vez al del escudo, que le fue a Jen. Y ahora sí que se va a liar. Estoy seguro que se va a liar. Quiero comprobar si se lía. Hay que comprobarlo. Por Dios, dominador. Ven a por mí esta vez y no hagas el mamarracho. Porfa. ¿Cómo? No lo he visto. Estamos locos. Ahora, no pienso escanear. No vaya a ser que el escaneo despierte al tío este. Ahora, hombre. Lo malo es que tengo a un tío ahí que me molesta un poquito más. El soldado de élite. Vamos a dispararle a ver si cuela. Oh, buen trabajo. Al cactus. Hay que coger eso. No os preocupéis. Luego sí eso. No se va a mover de ahí. Y pongámonos en sitios para campear, porque sé lo que viene. A lo mejor es una información que no debería poseer, pero que le follen. Es modo para bebés. Así que... Quédate en guardia. Como si supiéramos lo que viene a la vuelta de la esquina. Ok. Ahora sí que hay que ver... A la gente. Y tengo... A uno que me lo va a descubrir súper bien. Porque este escudo de energía... No sé si termina el turno, pero... Y solamente tiene una área limitada que no puedo ver cuál es porque no puedo mover. Da igual, tú póntelo a ti mismo y ya, ¿qué más da? ¡Yuju! Randy tiene escudo. Y nadie más, pero vamos, da lo mismo. Y luego no te puedo mover. Quería moverte. Puedo rescatar a la gente con el tío este. Tú eres malo. Quedan cuatro y deberían quedar tres. O tres y deberían quedar dos. Vale. Problema. Aún no lo vemos. King Jonun, sin duda, después de matar dos inocentes, sin motivo, vamos con el equipo. Neo. No puedo moverte porque el juego no quiere. Aquí. Randy, espérate. Creo que el mod de coger cosas con el bicho... No lo tengo. O es muy tonta y no lo ve. ¿Puedes coger de lejos el objeto? Ahí está. Cógeme eso, anda. Mira, va a ser cosas que me importan bastante, muy poco, pero... Hay que prepararse que viene el coco. Ah, en guardia otra vez. Y tú recarga, si no va a venir este turno. Randy. No mires cosas. Por lo que pueda ocurrir. Quédate en guardia y no preguntes. Puede que haya cambiado de posición. Es una posibilidad. Pero lo que sí que voy a hacer es guardar. No voy a hacer que se vuelva a petar esto, anda. Porque el juego me está haciendo y unas cosas que es que van para matarlo. Ya ven aquí. Vamos a ver. Ahora es la buena. ¿Por qué me apuntas para allá, cámara? Vale. Soldadito. Tenía que haber hecho el escudo después que... Hola. Yo ya no pregunto. Yo solo acato órdenes. Sí que lo ves, pero no lo ves. Hola. Soy el enemigo. ¿Puedes venir, por favor? Te estamos haciendo una emboscada de puta madre. Ahora no tengas mucho. Hola. ¿Puedo dispararte un poco? 50%. Es mejor que nada. Uy, casi. Pero lo estaba viendo, pero él laminó de alguna forma. Es increíble. Agárrale, agárrale. Quiere salir volando ese tío a los cielos. Cógele, cógele. Eso es. Ahora te has descubierto. Ahora lo has liado. Que ese tío me da igual que se caiga. Podría matarle a él. Acabar con su sufrimiento. Sin duda no pienso hacer un ojo de lince ahora. No merece la pena. No, lástima. Le queda la armadura que le quedaba antes. Pero es que un 60 y pico por ciento no le voy a dar ni de coña. Y no lo veo aquí desde abajo. Así que aprovecharé lo que pueda. ¿Ha cobrado mi aliado? No. Ha sobrevivido a esa caída. No me lo esperaba. Ahora sí que lo tenía que estar haciendo. Bien, mi gente de abajo está haciendo el inútil. Y esta también. Nadie lo ve. Ok. Problema. Afortunadamente sí que lo ve. Pero con penalización. ¡Le ha dado! ¡Ardiendo! Me encanta hacer arder las cosas. Ahora, le has quitado 12 vidas nada más. Hay que quitarle esa armadura. Pero se me ocurre una forma. Aquí estamos. ¡Guau! Ruptura podría ser interesante. 53 por ciento. Ya no tanto. Llovía de balas. Mira que 100 por 100, amigo. Y no me quedan granadas normales. Pero esto te rompe armadura. Así que a joderse. Dos triturados y siete de daño. Estás muerto. Estás tan muerto. Lo malo es que no te voy a poder congelar. Pero con ese ardor de estómago no me va a hacer falta. Acércate a Randy. No tienes cojones. No, no, no. De bastar no. Eso es trampa. Pero hijo de perra. Ya bajarás ya. ¿Dónde estás disparando? A las Franco. ¿A que sí? Qué hijo de puta. De hecho, ni siquiera las puedo mover. Y puede que cobren dos veces por las granadas. Qué tío más cabrón. Tengo protocolo de combate. ¿Veis de daño? Más de lo que esperaba. Pero no suficiente. Pero es un daño garantizado ahora que está arriba y arriba. La gente tiene menos porcentaje de acertar. Así que puede que lo haga. Fuego del alma. Seis a ocho. Ya puede que sea mejor. Merece la pena fuego del alma. No es que pueda hacer nada más. Van a cobrar, pero... Ocho. Estupendo. Van a cobrar, pero ¿qué queréis que le hagas? Es que mis dos Franco ya se han movido. Este disparo es injustísimo. ¿Cuánto daño, por favor? Una con desalentación y la otra inconsciente. Maravilloso. Pero todavía les queda vida. Y sigue ardiendo. Mis camper hayan cobrado lo que no está escrito. Afortunadamente no tiró una granada al lado del explosivo. Oye, no toques. No toques. Que me voy a cabrear. ¿Quién tiene el mejor disparo? Whisky. Aunque tampoco es para tirar cohetes. ¿Cuánta vida te queda, amigo? Porque te va a matar el protocolo de combate. Que es la cosa más insultante que te mate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Maravilloso. Esto no mataba nunca al principio del juego. Protocolo de combate. ¿A qué es insultante? Robot. Ataca. Muérdele a la espinilla. A por él. A chuparla muchísimo. Y aún queda un arconte, ¿verdad? Fuertes, pero no tanto como nosotros. Buen trabajo, equipo. Tal vez deberíamos preocuparnos por él. Estoy deseada empezar a examinar al sujeto en cuanto lo tengamos en el laboratorio. Podemos aprovechar los experimentos de la doctora Valen. Porque no tengo ninguna intención de replicarlos. Este tío la valía. Tres experimentos científicos fallidos. Tres alienígenas que muerden el polvo. Al menos sabemos que Valen sigue viva y hemos conseguido un nuevo equipo en el proceso. No está mal el botín, dada la situación. Ya, pero me han jodido la camper. Y cuando hables, abre la boca. Cataplón. Me encanta. Profesionalidad. Y va el tonto y no se muere. Tengo escudo. Que venga por mí. Queda más gente. Ah, una crisálida. ¿A quién le importa? Uh, cuidado. Que viene una crisálida. Cinco. Me ha envenenado. No, lo que toca a los huevos es el veneno. Y que pueden aparecer en el mismo turno y atacarte. Pero vamos. Para que sea ya me suena a los huevos. Eso, ves a por él. Es una amenaza. A por él. Ataca. Ni siquiera le aciertas, por Dios. Eso a mí me hubiera dado y me hubiera quitado diez, cabrón. Exijo un recuento de votos. Ok. Tú no puedes subir más de nivel. O sea que ya voy a dejar atacar contigo. Pero a lo mejor me inmolo. Aunque sea mejor que no. ¿Quién puede matar a esa crisálida? Ah, mira. Estoy desorientado pero se ha levantado. Buen trabajo. La otra está en el suelo. Carga con tu amiga. Aunque no me haga falta porque aquí no hay que huir a ninguna parte. De hecho no me deja. Pero esta está inconsciente pero está. Es lo que importa. Yo quiero congelar cosas. Y aunque sea a mis aliados. ¡Yuu! Espera, ¿eso explotará por congelarlo? ¡Uy! ¡Fiesta! Solo porque sí. ¿Podría controlar una crisálida? Tú inténtale disparar aunque estés 100% si estás estuneada. Hay que ser abusona. Y tú te vas fresca a casa. Si congelo a alguien volverá al avión o se quedará congelado. Hay una forma de averiguarlo. Tú, tío random. Vale, no, espérate. Es que Randy no está al máximo nivel y eso no se puede permitir. Tiene que estar al máximo nivel. Vamos a matar con Randy. Yo luego me arrepentiré. Aunque aún queda el nombre del pantano me atrevería a apostar. 99%. Ya veremos cómo lo esquiva. ¡No era ese, Randy! Sube de nivel por lo menos. En cuanto me he despistado. ¿Por qué siempre ponen de objetivo a tus aliados? ¡Cago en la leche! Es que todas las veces. No pasa nada. Tenemos plan B. No puedo curar. No tengo nadie para curar. Pero joder, Randy, macho. El juego es que te pone siempre como primer objetivo, aunque esté más lejos. El que está dominado mentalmente. Lo cual no me cabe en la cabeza. ¡Era el de dentro del autobús! ¡Chan, chan, chan! ¡Lo sabía! O puede que no, pero lo sabía. Creo que no va a poder llegar a ningún aliado. Está demasiado lejos. Aunque eso hay una forma de comprobarlo. Y ya no tengo escudo porque me cae el cabal que me daba escudo con Randy. ¡Buen trabajo, Randy, macho! Joder, la estamos liando en esta partida más que en ninguna. Todos los inocentes muertos. Todos mis aliados. Misiles para todos. No llegas, tío. ¡No explotes el coche! Que te estoy viendo la intención. ¡No explotes el coche! ¡No mires al coche! Está mirando al coche. Afortunadamente no ha explotado. Dos de daño. Vas a morir. Y dos de daño. ¡Ha explotado el coche! Lo han censurado, pero ese coche está explotado. ¡Te he dicho que no explotarás el coche! Sí, sigues congelada. Ya lo sé. Desorientación eliminada. ¡Qué tía! ¡Ahora sí! Coge a esta. Solo por si acaso. Solo porque sí. Hace una zona de guerra esto ahí. Y ven corriendo aquí de forma descontrolada. Sin motivo aparente. Y tú, Randy, a ver cómo consigues fastidiar esta. Venga. Ahora no hay ningún aliado al que dispararle. Bueno, si te pones siempre hay aliados, pero estate quieto. Todo el mundo ha descansado una semana. ¿Nos podemos ir ya? Había 12, efectivamente 13. Como esperaba. Pero ya nos quedan... Ascenso conseguido. Menos mal. Pero ahora sí que ya no queda ni Dios. Nos vamos. Con la otra en brazos. Espero que hayamos salido todos bien. Tenemos a la tía en brazos. Nos la llevamos, ¿no? La tía congelada está también. O hemos dejado a la tía congelada en el campamento abandonado solamente para fastidiar. Una cosa que me interesa saber. No, estamos todos. Menos mal. Y más frescos que nunca. Más disparos recibidos. El portador del escudo de élite. Sobre todo por mi parte. Maravilloso. Me siento orgulloso. Buen trabajo todos. Creo que nos han herido a todos menos a uno. O sea que bien. Y creo que lo único que nos han herido es el cobarde este de... De Neo porque usa poderes mentales. Y no tiene que acercarse mucho. Pero los demás hemos cobrado todos. Lo cual me encanta. Pues eso. Vamos a volver a la base una semana de estas. Cuando el juego quiera. Pero me siento relativamente orgulloso. De lo que hemos conseguido hoy aquí. Por lo menos hemos matado al bicho malo y violento. Aunque mira que por lo poco que le quedaba de vida la que hemos liado. Porque al lado de la partida le reventamos el culo. Y aquí... Nos han mangoneado como han querido. Sobre todo el juego. Bugueándose. Pero... Ascender a la gente. Tú. ¿Qué tienes siquiera? Vigilancia larga. No te había subido ni siquiera a un nivel. ¿Y para qué te llevaba la misión? Habilidad oculta descubierta. Ruptura. Pues no está mal. Un disparo de ruptura. De los pesados. Que inflige daño crítico. Daño crítico asegurado. A lo mejor no es asegurado. Pero creo que sí. Acierta sí. Y asegura que el objetivo reciba más 13 daño adicional de todos los taques en el futuro. Esto es pa' tanques. Los tanques lo van a disfrutar muchísimo. Y ahora tenemos dos ventajas. Una ventaja buena y una tontería. Así que... Fuego rápido, por Dios. Pues... Doble toque que lo llamo yo. Porque me gusta. Y Neo. Como si no hubiera estado en la partida. Macho. Todos aquí heridos. A saber cuántos días de baja. Una semana por ahí he visto. Mira láser. ¡Calla! Bla, 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 bla. Blahurgar a los cadáveres. Bien. Voluntad, movilidad y mira láser. Más crítico. Se lo pondré a alguien. Porque ya nos acercamos a la última misión. Voy a ponerle las cosas a la gente. Porque por qué no. Y podemos hurgarle al arconte y hacernos un vestido. Ya tengo más dinero. Ya no me hace falta el dinero. Qué cosas. Sí, comandante. Investígame esto ya. No puedo esperar a que le metas la mano al arconte este. Donde... En los genitales que quiera tener. Porque a los otros dos les cambio de sexo. Pero este parece que no. He sentido una fascinación especial por esta especie desde la primera vez que vi a una durante un viaje. Aunque ya había visto los horrores biomecánicos que los alienígenas desplegaron durante la invasión inicial. Estas criaturas eran totalmente distintas. Tenían un comportamiento poco común en los alienígenas. Me pareció que poseían una gran inteligencia enmascarada por la increíble influencia de los ancianos. ¿No le puede este cambiar de sexo a este? Qué interesante todo. Me encanta, vamos. ¿Por qué estos vídeos son más largos aunque las frases son igual de largas? No lo sé. Cuatro días para hurgarle al arconte. ...por el valor y la tenacidad mostrados por nuestros soldados en combate. ...se enfrentan a un enemigo bien armado y adiestrado. Pero su lealtad a la causa jamás flaquea. Salvo que tenemos ocho heridos. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto tiempo? Una semana, una semana. Hasta dentro de una semana no podemos irnos a las misiones. Una semana de descanso. Y si bien los alienígenas, yo que sé, que les den por culo paso de ir a las misiones. Ahora sí. Nos hacemos un traje también. Pero va tocando... Va a nuevas partidas, ¿por qué no? Me canso de buscar la otra. ...